Oye, Blark, la alarma Bomberman no sonó de verdad. A ver, déjame ver... No, no ha sonado. ¿Sabes, Blark? ¿Sí? Me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera estado aquí contigo. ¿A qué te refieres? Tú sabes, si no hubiera existido. Todo hubiera cambiado, ¿no es así? ¿No? ¿Sí hubiera cambiado? ¿Tú qué dices? Pues, sí, realmente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? No tengas miedo. ¿De quién es esa voz? Exijo una explicación. Soy el tipo que cumple cosas en el momento menos esperado. ¿Pero quién eres? ¿Dónde estás? Tú no me puedes ver por ahora. Pero he venido a cumplir tu deseo. ¿Qué? ¿Cuál deseo? El de desaparecer. ¿Qué hubiera pasado si tú no hubieras existido? Haremos un review. ¡Oh, Dios mío! Esto no puede ser verdad o sí. Pues mira lo que está pasando. ¡Ah! Hey, reconozco este lugar. ¿Qué digo que lo reconozco? Es mi casa. Pues tu casa ha sido aportada por un mayordomo rico. Soy tan avaro que no quiero ni desperdiciar el dinero para limpiar mi sudor. Tengo que ir al baño. ¡Ey! Tú, sujeto, ¿dónde estás? Tipo rico. Sal de mi casa. Te has metido a mi baño, ¿verdad? ¿Dónde estás? Descuida. ¿Eh? ¿Otra vez tú? Él no puede oírte ni verte. ¿Eh? Ni siquiera puedes mover algo. Pero, pero... Eso es... Muy inusual. ¿Nunca puedo hacer nada? No. Bueno... Siquiera quiero ver qué pasó con Blark. Bueno, pues adéntrate conmigo. ¿Ya te fuiste? ¡Espera! ¿Eso fue lo que sucedió con Blark? Sí, efectivamente. Pero... Pero... A ver... Se supone que en este momento debería llegar yo a animarlo. ¿No es así? Sí, pero sin tu existencia, todo ha cambiado. Pero... No sé. Hay algo que no varía aquí. ¿Cómo qué? Bueno... ¿Por qué Blark está aquí? Hay que seguir viendo más. Hola, Blark. ¿Cómo estás? Blark. ¿Eh? ¿Y qué es ese sonido? Las fábricas. ¿Qué quiere decir con las fábricas? Que tu hermano... ...duerme junto a las fábricas. ¿Qué? Así es. Ya hace buen tiempo hoy. Voy a ver qué me dan de limosna. ¿Qué? Oye... Esto no me gusta nada. Tú hiciste el deseo. Cállate y sígueme. Aunque no te puedo ver. Una limosnita. Vamos, yo sé que tienen dinero. No sean avaros. ¡Qué muchacho tan impertinente! Consíguete una vida y come algo. No seas... ...tan... ...mugroso. Hmm. Ay, Blark. Lo que fue de ti. ¡Limosnita! ¡Limosnita! ¡Ey! ¡Vete de aquí! ¡Limosnita! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a Blark? Se supone que Blark es un moribundo. Y como moribundo, no gana nada de respeto. Esto no está bien. ¿Qué? ¿Esos osos de nuevo? Vaya, pero si esos osos son unos idiotas. ¿Eh? Te hablo. Oh, me estaba tomando un whisky. Sí, son unos idiotas. Lo eran hasta que tú los detuviste. ¿Y qué pasó? Bueno, como tú no existes, ahora estos dos se dedican a molestar a cualquiera. ¿Pero qué? Esto me pone muy triste. Blark, defiéndete. ¿Dónde está tu sentido justiciero? ¿Qué te pasa? Soy un pobre diablo. ¿Qué te ocurre? ¿Y cómo por cuánto lo golpean? ¿Al día o a la semana? Eso te enseñará a no ser tan moribundo y estar por las calles. Vamos, hermano. Sí, claro. Tonto. Blark. No, no puede ser. Me gustaría ver qué pasó con los seres de nativo y ir con ellos. Yo te llevaré. Descuida. No estás solo, estás conmigo. Sí, los perros conmigo. ¿Qué le pasó a Milo? Pues, Milo, como ya no quiso ser malo, ahora, pues, se dedica a hacer libros de literatura. Se dedica a hacer libros de brobo. ¿Brobo? ¿Qué es eso? Ni yo sé. ¿Ya casi estamos listos? Sí. Oye, quiero regresar a mi futuro. ¿Dónde, dónde estás actualmente? Sí. Bueno, te regresaré. Güey, ¿estás bien? ¿Quién es? Oh, hola, Blark. ¿Qué ocurre? Es que estabas muy dormido. Ah, es que fui a dar un viaje a ver qué pasaba si yo no existía. ¿Eh? ¿Eso es posible? Lo es para mí. Repentinamente me fui y... Y... Desde ahora dormiremos en cama separadas, ¿verdad? Ah, y ahora me toma como loco. ¡No! 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 ¡No!